Yo cuando era pequeña me buscaba agarrar hallos y no me habían dado permiso para recogerla y yo escondida iba a recogerla. Una vez mi abuela se dio cuenta que ya estaba recogiendo hallos y me regañó, casi que me pega. Pero después dijo ella que me mandaran hacer la preparatoria con el mamu, que quisiera, que yo quería recogerla. Entonces, tenía que el mamu darme permiso. Y así fue que me dieron permiso rápido. Todavía, todavía estaba mi niña, todavía. Pero yo le hice, recogí, me pusieron el hallos y me dieron el permiso. ¿Y a qué edad les dejan recoger el hallos? Bueno, también depende, porque el hallos también, como dije, se requiere de mucho cuidado también. Y cuando uno es como más consciente, ¿no? De ocho, de nueve años, ahí es que le dan el permiso. Bueno, assola ya está! Bien, estamos viendo laņame, que es el román que fue por las luces, la separación que fue recogí.